Aunque el comercio de larga distancia ya existía antes de los romanos, pues fenicios y griegos lo practicaron a todo lo largo y ancho del Mediterráneo, lo que sí añadió Roma fue el volumen de este comercio, significativamente mayor y, por supuesto, también añadió su magnífica red de comunicaciones. Para hablarnos de la importancia de este comercio para Roma, de cuáles eran las rutas más usadas, de los productos que se traían y llevaban de un lado al otro del imperio o de la forma en que eran transportados, contamos con María Rosa Pina Burón, que es investigadora predoctoral y becaria para la formación del profesorado universitario en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED, y con Virginia García Entero, que es profesora en ese mismo departamento de nuestra universidad. Hola, queremos dar la bienvenida a los estudiantes de la UNED, en especial a los estudiantes de la Asignatura de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico y, en general, a todos los oyentes que nos están escuchando en la radio. Y, en este caso, vamos a hablar de un tema que forma parte de la idiosincrasia del mundo romano, como es el comercio a larga distancia, y para ello tenemos a María Rosa Pina Burón con nosotros. Hola, Virginia, muchas gracias. En primer lugar, habría que empezar diciendo que dentro de las economías antiguas, el comercio, frente a lo que puede parecer, no fue la actividad principal, y en el caso de Roma, como economía antigua que es, estaba sustentada fundamentalmente en una economía agraria, de base agraria. Pero, no obstante, y a pesar de esto, las actividades comerciales llegaron a alcanzar, como vamos a ver, un volumen y una importancia muy considerable, sobre todo en el caso del Estado romano, a partir de Augusto, como veremos. ¿Qué entendemos por comercio a larga distancia? Pues el comercio a larga distancia es el que excede el marco regional y conecta puntos muy alejados en el territorio, fundamentalmente por vía marítima. Este concepto puede hacer alusión a un comercio exterior propiamente dicho, que es el que se da entre entidades políticas diferentes, o, a partir de la expansión de Roma por el Mediterráneo, a los intercambios que tienen lugar entre las distintas provincias del imperio. Efectivamente. Sí que habría que decir también que el comercio se basa en una red de comunicaciones impresionantes, que es también un elemento característico del mundo romano, y que se va a convertir en el verdadero sistema circulatorio del propio orbe romano, y que permitió conectar el amplísimo territorio romano, que alcanzaba desde el este, desde Mesopotamia, hasta el Atlántico por el oeste, y desde el Rin y el Danubio en el norte, hasta los desiertos africanos en el sur. Y por tanto, este amplísimo territorio, también un amplísimo marco temporal, desde época republicana hasta época tardo-antigua, o fundamentalmente a partir del siglo VII, como se rompe este gran comercio a larga distancia, en el que, fundamentalmente, el mar Mediterráneo, también el Atlántico, los grandes ríos que se van a convertir en verdaderas autopistas de la circulación y del movimiento de mercancías, que es de lo que vamos a hablar, pero también hay que ver que es el movimiento de mercancías, de personas y de ideas tan importantes, y que todo ello se integra en una red de comunicaciones más vasta, conformada también por más de 120.000 kilómetros de villas, de calzadas principales. María Rosa, ¿verdad? Aunque también hay que decir que no fue Roma quien inventó el comercio, ni muchísimo menos, sino fue Roma quien inventó el comercio a larga distancia. ¿Qué es lo que le hace especial al comercio a larga distancia en el caso de Roma? Sí, pues lo que diferencia el comercio romano respecto al de etapas anteriores, como podía ser el que practicaban los fenicios, los griegos, los pre-romanos que circulaban por el Mediterráneo con bastante asiduidad, lo que diferencia el comercio romano es el volumen que llegó a alcanzar, es decir, la escala. El crecimiento económico que comienza a experimentar Roma a partir del siglo II no tiene precedentes y está estrechamente relacionado con su expansión territorial. Como es sabido, el Estado romano se caracterizó durante gran parte de su historia por ir extendiendo su dominio de forma paulatina sobre una gran masa de territorios que estaban llenos de recursos económicos de todo tipo. A partir de la caída de Cartago, después de la Segunda Guerra Púnica y tras la intervención de Roma en Oriente, Roma se queda como la única potencia en el Mediterráneo, en el Mare Nostrum, que le llamaban ellos. A partir de entonces va poniendo en marcha la explotación de numerosos territorios conquistados y estos territorios se convierten en una excelente oportunidad para los empresarios itálicos que hacen negocio invirtiendo en la explotación de los territorios, pero también en el tráfico de mercancías. Por otro lado, la población de Roma va creciendo en número y no solamente en Roma, sino también en los territorios conquistados con la gran cantidad de personas desplazadas, como son, por ejemplo, el ejército, es decir, los militares en campaña o los itálicos que fundan colonias. Con ellos se van creando verdaderos mercados que necesitan de un abastecimiento continuo de víveres. Como consecuencia de todo esto, entre la última fase de la República e inicios del Principado, se van creando extensos circuitos comerciales y va aumentando el flujo de los intercambios de productos de todo tipo entre las distintas provincias. Efectivamente. Este floriz del comercio realmente tiene su punto álgido con Augusto, ¿verdad? Sí, el comercio floreció sobre todo desde época de Augusto, gracias a distintos factores, como la paz interna y externa, el desarrollo de las infraestructuras de comunicaciones de las que ya hemos hablado, la extensión de la ciudadanía romana, la existencia de un sistema monetario suficientemente solvente, etc. Es decir, que se va creando una especie de mercado único en el que hay regiones especializadas en la producción de determinados bienes con vistas a su exportación y en el que destaca sobre todo, como ya hemos dicho, la intensidad del tráfico comercial, es decir, la frecuencia de los movimientos de barcos que conectaban Italia con Hispania, con África, con Oriente, con Britania. Y esto se ve, por ejemplo, en el aumento del tonelaje de los barcos, que nos hace idea de esa escala del comercio. En estas regiones especializadas de las que mencionas, efectivamente podemos hablar de la especialización de Iberia, de Hispania, sobre todo del sur, en la producción de aceite, fue uno de los principales abastecedores de aceite a la propia ciudad de Roma, luego también será el norte de África, o el trigo que provenía fundamentalmente de Egipto, que fue el gran granero de Roma. Vamos a ver cómo uno de los principales objetos del comercio a larga distancia fueron efectivamente los productos alimenticios que estamos mencionando. ¿Cuáles serán los alimentos? Pues los cereales, el trigo fundamentalmente, los alimentos también procesados, el vino como uno de los grandes productos que comerció entre Oriente y Occidente, entre Occidente y Oriente por todo el Mediterráneo, los derivados de la uva, el aceite, por supuesto, las salsas y todos estos salazones y preparados de pescado, que eran tan importantes en el sur de Hispania y en la costa atlántica de la península ibérica, y además hay otro tipo de materiales. Pero junto con los productos alimenticios, también este comercio a larga distancia se surtió de otros elementos, por ejemplo, la cerámica, la vajilla de mesa, la vajilla de cocina, también las lucernas que estuvieron presentes en todas las casas de los extremos del Mediterráneo, y materias primas, por supuesto, los metales, los recursos metálicos son fundamentales, fueron además uno de los principales elementos que promovieron la conquista de Roma de ciertos territorios, pero también hay que mencionar algunos elementos de lujo, como pueden ser los perfumes, los tejidos, las especias, y los mármoles, los materiales lapidios, que se van a convertir a partir del siglo II a.C. con la conquista de Oriente por parte de Roma, en uno de los exponentes máximos del lujo, del prestigio social y efectivamente del prestigio de las personas que pudieron utilizarlos, y se va a crear un enorme comercio a larga distancia basado exclusivamente en el movimiento de estos materiales lapidios, desde el lugar de extracción, desde las canteras hasta los lugares de consumo. Si nos centramos un poco en qué vestigios tenemos de este comercio a larga distancia, pues podemos hablar efectivamente, bueno, pues de las fuentes literarias, lo que nos mencionan los autores grico-latinos, las fuentes epigráficas también son muy ricas, por ejemplo, el heredicto de precios de Diocleciano, que nos hace una información muy destacada de los productos con los que se comercializaba y del coste del propio comercio, era siempre mucho más barato el comercio fluvial y marítimo que el terrestre, que incrementaba muchísimo el precio de las mercancías, las fuentes numismáticas, la moneda sin duda, nos ilustra sobre el movimiento de bienes y de personas, la iconografía en esto de Roma es riquísima, a través de mosaicos, de bajos relieves, de pinturas murales que nos ilustran sobre distintos movimientos comerciales, un caso específico, muy rico, que es el de los mosaicos del foro de las corporaciones de Ostia Antica, con estas escenas de carga y descarga de barcos, no solo marítimos, sino también los barcos fluviales tan importantes, y las fuentes arqueológicas, que es el destino final de este gran comercio, y entre los materiales, sin duda, un elemento fundamental que María Rosa conoce muy bien, que son las ánforas, estos envases que sirvieron para comercializar una gran variedad de productos. ¿Qué importancia tuvieron las ánforas, efectivamente, María Rosa, en el conocimiento del comercio a larga distancia en el mundo romano? Pues sí, las ánforas merecen una atención especial, porque una gran parte de los alimentos procesados, que se distribuían a larga distancia, fundamentalmente los que eran líquidos y semilíquidos, se envasaban en ánforas. El grano, por su parte, viajaba en saco, o simplemente estivado o amontonado en la bodega de los barcos, también sabemos que existían otro tipo de recipientes para el transporte, como podían ser los toneles o los odres. Sin embargo, las ánforas son las más numerosas y las que han quedado en el registro arqueológico. Las ánforas son, tenemos que decir, los contenedores utilizados en ese comercio marítimo. Y su forma, de hecho, es una innovación tecnológica que se hace para adaptar estos recipientes al viaje en la bodega de los barcos. El estudio de las ánforas ha ocupado desde hace años un lugar privilegiado en la investigación del comercio en la antigüedad. ¿Por qué se estudian especialmente las ánforas? Se estudian porque, a través del análisis de las ánforas, del análisis de su forma y de la pasta cerámica en el que están fabricadas, podemos saber de dónde procedían y qué producto llevaban. Esto nos proporciona una información muy importante acerca, por un lado, de la especialización de la producción de alimentos por distintas regiones, como ya hemos dicho, el aceite en el Valle del Guadalquivir, la pesca y la industria de salazones en la costa abética, en el litoral lusitano, etcétera, pero también nos ilustran de los patrones de importación y del consumo en los lugares al que llegaban como sitio de destino último y en el que aparecen en el registro arqueológico. Además de la forma y de las pastas cerámicas, las ánforas tienen también otra información bien interesante para la reconstrucción de todo el sistema, el engranaje del comercio, ¿verdad? Sí, muchas de estas ánforas llevaban información epigráfica excepcional en forma de sellos y de rótulos pintados que nos proporcionan datos interesantísimos como, por ejemplo, los nombres de las personas que estaban implicadas en la producción y en la distribución, también la fecha, el contenido, topónimos o referencias al lugar de origen, etcétera. Estas marcas podemos decir que son similares a las etiquetas comerciales de hoy en día. Los sellos hacen referencia a los productores, es decir, a la industria tanto de ánforas como de los alimentos y es curioso porque a veces los sellos estaban impresos en el propio recipiente y a veces en el tapón de las ánforas también había sellos que en ocasiones expresan nombres distintos que el de los sellos del ánfora. Esto nos pone sobre la pista de la compleja red de intermediarios que actuaban en el comercio de las ánforas y también sobre los complejos procesos de distribución y del control fiscal. En ese sentido hay un yacimiento excepcional en el que conocer el volumen de transporte en este caso de aceite bético que es el monte Testaccio que es un gran yacimiento situado en Roma que está excavado desde hace décadas por un equipo español y que no es sino un enorme vertedero de ánforas que nos ilustra efectivamente María Rosa sobre el enorme volumen de este comercio del aceite bético que llegó a Roma. Sí, efectivamente porque cuando llegaban las ánforas al puerto lo que hacían es que se descargaban y su contenido se pasaba a otro tipo de envases para ser distribuido por la ciudad de forma que las ánforas que habían llegado se desechaban y se apilaban y esto con los años dio lugar como dices a la formación de una colina artificial de enorme volumen. Al hablar de ánforas y de comercio no podemos dejar de mencionar los viajes que no tuvieron éxito y que son los pecios es decir los naufragios los navíos naufragados de los que tenemos centenares en todo el Mediterráneo también algunos en las costas atlánticas y que nos ponen de manifiesto el riesgo que corrían estos navíos y estos circuitos comerciales porque hay que saber que no se comerció por vía marítima durante todo el año sino que había unos meses específicos para ellos que era el periodo del mare apertum que se realizaba entre abril y octubre y que desde noviembre hasta marzo no se podía comerciar y aún así evidentemente el riesgo nos pone de manifiesto estos pecios hundidos. Existen por ejemplo Ben Russell recientemente en un trabajo ha analizado los pecios es decir los navíos hundidos cargados exclusivamente con mármoles con materiales lápides entre el siglo II y el siglo VII hay más de 60 de estos pecios y que nos ayudan también a conocer los cargamentos los tipos de cargamentos siendo estos contextos unos contextos cerrados tan importantes para los arqueólogos que nos van a permitir conocer no solo los cargamentos sino las rutas comerciales y nos van a proporcionar dataciones muy precisas también tenemos conocimiento de algunos pecios exclusivamente o con los que la carga fundamental fueron ánforas ¿verdad? sí, en el Mediterráneo existen numerosos ejemplos como uno de los más conocidos es el pecio de la Madrague de Guiáns del siglo I a.C. que llevaba un cargamento de ánforas binarias de tipo Dresel I y en las costas españolas también existen numerosos hallazgos sobre todo en el entorno de Murcia en el Levante español en el entorno de las Baleares etc. ¿qué agentes sociales formaban parte de este entramado comercial María Rosa? pues sí los agentes sociales es decir las personas que participaban en este comercio pues los conocemos a través de las fuentes que mencionan distintos tipos de profesiones o de personas relacionadas con este comercio muchos de los nombres propios de estas personas además los conocemos a través de la epigrafía anfórica algunos de estos comerciantes eran mercatores que eran los comerciantes en líneas generales los negotiatores que eran los comerciantes al por mayor que gestionaban el tráfico de mercancías a gran escala y los naviculari que eran los armadores de barcos que se ocupaban de habilitar las naves destinadas al transporte de mercancías todos estos nombres que aparecen en las fuentes nos da idea de la compleja red de intermediarios y de personas que había implicadas en el comercio y que hicieron en última instancia factible el gran movimiento de personas de mercancías y de ideas a lo largo y ancho del mundo romano pues muchas gracias María Rosa gracias hasta luego nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.